Don Wilson Don Wilson, dentro de su categoría y en su peso, está considerado como el número uno. Por fin se empieza a ver en España lo que es el kickboxing. Un contacto real. Y es una película donde aparecen los grandes campeones de kickboxing reconocidos a nivel internacional. Estoy casi convencido. Don Wilson está acostumbrado a pelear de verdad, de anglo, no sólo de película. Por fin, una gran película de artes marciales protagonizada por los luchadores más famosos del mundo. El taekwondo ha evolucionado durante dos mil años hasta llegar a ser el arte más mortal del oriente. Un campeón americano ha sido asesinado. Ahora su hermano ha ido en busca del asesino. Le aconsejo muy seriamente que deje mal en la hoja. Para encontrar al asesino, antes tiene que enfrentarse a los luchadores más peligrosos del mundo. El campeón mundial de karate, Billy Blanks. El campeón mundial junior de pesos ligeros, Rod Kamann. Y Aguilar, campeón del sudeste asiático. Protagonizada por Don, el dragón Wilson. Tienes cuatro combates en cuatro días. Pierdes uno y te quedas fuera. Ahora tiene que prepararse para entrar en el combate definitivo. Para ganar cuerpo a cuerpo en el Tachán. Don Wilson es francamente el hombre ejército. American Karate Magazine. Don es hoy el luchador más emocionante en la historia de Kung Fu. Don Wilson es el mejor karateka de todos los tiempos. Black Belt Magazine. Blood Feast siente la necesidad de luchar. Cada día un combate. Y solo uno puede ganar. Blood Feast es la más imponente concentración de armas humanas. ELLE